Pues nada chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos otra vez en Villa Amparito y es que Amparito se ha puesto creativa y ha decidido que vamos a probar un menú vegano. Así que vamos a hacer primero, segundo y postre totalmente vegano y vamos a ver qué tal sale. No hemos hecho nunca las recetas, así que vamos a ver si sale bien el experimento o qué es lo que pasa. No me enrollo más y vamos con ello. Un trozo de pan duro que hemos puesto a remojo, vinagre, aceite de oliva, una pizquina de sal, cuatro tomates bien maduros, un diente de ajo, un pimiento verde y un pepino. Vamos a preparar los tomates, los vamos a cortar. Tampoco no hace falta cortarlo mucho porque vamos a meter todos los ingredientes en un vaso batidor, así que no hay que esmerarse mucho cortando. Esto que veis que hace Mónica de restregar así el primer trocito del pepino es para que no amargue o para que no repita. El pepino simplemente lo pelamos, lo cortamos en trozos y al vaso batidor. Con el pimiento verde más de lo mismo, le quitamos las hebras estas blancas que lleva por dentro y al vaso batidor. Pelamos el diente de ajo y para dentro también. Así que solo nos quedaría añadir el pan que hemos puesto a remojo, la sal y le ponemos vinagre y aceite a nuestro gusto. Yo os aconsejo que le pongáis poco aceite y vinagre y que lo vayáis probando porque vale más pecar de poco y después añadirle y ponerlo a tu gusto que no pasarte y que no tenga solución. Y esto tiene poca ciencia más, chicos. Le damos caña a la batidora y solo nos queda servirlo. Así que vamos con la siguiente receta que es hamburguesa vegana con chips de boniato. Esta receta os va a sorprender, chicos. Para ello vamos a necesitar pan rallado, salsa tahini, un poco de aceite de oliva, alubias rojas, perejil seco, pimienta negra, un poco de cúrcuma, 250 gramos de champiñones, un par de dientes de ajo, un boniato, una cebolleta y un poco de sal. Lo primero que vamos a hacer es poner el horno a calentar para ir preparando los chips de boniato que van al horno hechas y tardan un poquito. Entonces ponemos el horno a 180 grados, que caliente por arriba y por abajo. Cogemos el boniato, le quitamos las puntas y tranquilamente lo vamos pegando. Es un poco engorroso de hacer porque tiene muchas hendiduras, pero con paciencia se consigue bastante bien. La historia con el boniato es cortarlo de manera que parezcan chips de patatas, que parezcan patatas fritas, más o menos de ese tamaño y de ese grosor. Una vez las tenemos todas listas, ponemos en nuestra bandeja de horno un papel de estos encerados para que no se nos pegue y vamos poniendo los chips de boniato. Le ponemos un chorrito de aceite de oliva por encima y los salpimentamos. Ya tenemos los chips de boniato en marcha, así que vamos a ir preparando nuestra masa para hamburguesa. Vamos a trocear los champiñones para que se vayan salteando en la sartén. Ponemos un chorrito de aceite de oliva y los champiñones que acabamos de cortar. Y no os olvidéis que tenemos en el horno los chips de boniato, vaya a ser que se nos quemen. Cogemos el vaso batidor, ponemos la cebolleta y los dos dientes de ajo y lo picamos. Una vez lo tenemos listo, le añadimos la judía roja. No hemos puesto el bote completo porque nos ha parecido que era mucha cantidad. Añadimos los champiñones que hemos salteado, pero vamos a guardar un puñadito o una pizquina para después, una vez hecha toda la mezcla, añadírselo para que se noten los pequeños tropezones. Añadimos el perejil, un poco de pimienta, cúrcuma y una buena cucharada sopera de salsa tahini. Y vamos a darle caña a la batidora. Ya tenemos esto batido y le vamos a añadir el puñadito de champiñones que hemos guardado para notar los tropezones de las hamburguesas. Vamos mezclando con tranquilidad y para que nos ligue bien la masa vamos a añadirle un par de cucharadas de pan rallado. Fijaos que pinta más apetecible tiene esto. Vamos a hacer un par de hamburguesas y la vamos a echar a la plancha para que veáis cómo queda. Y vamos a montar el plato. Podéis coger pan de hamburguesa, nosotras hemos cogido pan de pita porque lo hemos visto y nos ha apetecido y demás. Ya sabéis que el pan de pita este que viene ya envasado, simplemente hay que humedecerlo un poco, meterlo en la tostadora y está listo. Así que lo abrimos con cuidado de no quemarnos. Le ponemos la hamburguesa y la verdurita o el acompañamiento que le queramos poner. Y al lado le ponemos las chips de boniato. Fijaos que pinta más buena. A mí las chips de boniato me han encantado. Todo un descubrimiento, no lo había comido nunca, ¿sí? Y está delicioso, chicos. Bueno, chicos, vamos a hacer un inciso porque ha sucedido algo muy importante y creo que no podemos dejar pasar esta noticia, que os enteréis todos de lo que está sucediendo en esta casa. En esta casa se abren las botellas con la entrepierna de duda. Vamos con la última receta de nuestro menú vegano. Es un helado de fresa para el que vamos a necesitar. Leche de coco, semillas de chía que vamos a hidratar con un poquito de leche de coco, sirope de ágave para endulzarlo un poco y fresas, como no. Si no queréis usar fresas, podéis usar la fruta que más os guste, claro. Ya veréis qué receta más sencilla. Simplemente preparamos las fresas y las ponemos en el vaso batidor. Añadimos las semillas ya hidratadas con la leche de coco. Un poco de sirope para endulzar y un chorreón de leche de coco. Le damos caña al batidor, lo colocamos en los moldes y al congelador, chicos. Receta sencillísima y rica no. Lo siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!